... Volvemos a Cablevisión, seguimos conversando con Jorge Mosna y hablamos del móvil de exteriores, todo el trabajo que conlleva ese lugar, ese sitio. Bueno, nuestro móvil, también comenzamos más o menos en el año... ...perdón, en 92 armamos el móvil, con buen equipamiento, con una capacidad como para 6, 7 cámaras, para microondas, en fin, bien armadito el móvil y empezamos a recorrer una parte que no se veía, que era el interior de Corrientes, fuimos pioneros en ese aspecto, y muchas partes, muchos eventos de la ciudad que tampoco se veían. Grabamos muchas horas, hicimos muchas horas con el equipo de exteriores y bueno, seguimos haciendo todo lo que podemos. Permitimos hacer un poco de memoria, algo de carnavales, algo de básquet, algo de teatro vera, un poco de lecciones en posadas, Virgen de Itatí el último mes de julio. Exactamente, y antes de eso hacíamos mucho deporte, recordate que seguimos toda la campaña de Mandillud, cuando estuvo en la B, cuando ascendió, Huracán también, seguimos toda la campaña, hicimos todas las transmisiones, aproximadamente, yo tengo contabilizado como 250 partidos de fútbol, en vivo y grabados. Hemos hecho muchos partidos para torneos de competencia, hicimos un rugby histórico para ESPN, Argentina-Paraguay, los Pumas-Paraguay acá en Corrientes, en la cancha de Andorua. Hicimos algunos móviles para artear, sorpresa y media, bueno, las transmisiones que todos conocen de Itatí, una vez hicimos la caminata juvenil, o sea, fuera del 16 de julio, nos largamos a hacer eso, hicimos un espectáculo muy bueno en Ramada Paso, que duró una duración como de 4 horas en vivo, hicimos un enlace, un doble enlace en la ruta, y bueno, no teníamos por ahí la tecnología como ahora, que podemos subir a un satélite, así como si nada, eran muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, sobre todo, lo que significaba el enlace. Estás cumpliendo 25 años en esto que es cablevisión, contanos qué significa esto para vos. Bueno, en principio significa la mitad de mi vida, 25 años acá y 50 años de edad, o sea, significa mucho para mí, conocí mucha gente, trabajé con mucha gente, aprendí de mucha gente, sigo aprendiendo, y bueno, le dedico, le doy todo lo que puedo a mi trabajo. Bueno, levantamos imaginariamente las copas para que sean muchos, muchísimos años más aquí en esta empresa. Bueno, muchísimas gracias a vos también por tu programa que tiene muchos años en nuestra grilla, y por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias.